Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Vamos a usar el oráculo de los ángeles, arcángeles, que nos van a dejar unos mensajes muy potentes. Bueno, un trabajo con un puesto muy atractivo y un puesto de trabajo muy importante para ti. Tienes mucha energía y tienes ahora mismo confianza en ti misma y en ti mismo. Muchos que estáis esperando una resolución judicial llega favorable. Sigue adelante con determinación y estate preparado, preparada para cualquier posibilidad que se va a presentar. Es el momento de empezar a moverse. Tienes que anteponer la lógica a las emociones porque vienen cambios repentinos que no te esperas. Mira, llegan unos cambios, pero en el terreno financiero, en el terreno económico. Vas a tener entrada de dinero, éxito profesional y cuidado y emplea bien los recursos económicos en las decisiones que vayas a tomar en cuanto a inversiones. Cuidado con las inversiones, pero puedes conseguir mucho dinero a través de las inversiones que vas a hacer. Celebración por tus éxitos. Vas a rodearte de tu familia, de tu gente querida para celebrar éxitos. También pueden ser reuniones de trabajo, reuniones para organizar nuevas propuestas. Estás creando la vida que tú deseas para ti. Te rodea una magia impresionante, una energía impresionante. Está manifestándose en tu vida y vienen éxitos. Es el comienzo de muchos logros y de muchos éxitos. Muchos os habéis capacitado, os habéis terminado formaciones, estudios, que ahora os van a permitir poder trabajar en aquello que os habéis preparado. Por lo tanto, tienes que elaborar algún tipo de plan para conseguir tus metas y tus objetivos. Porque los retos que te propongas los vas a conseguir. Vas a conseguir lo que te propones. Algunos vais a hacer una unión con otras personas. Vais a empezar un nuevo negocio, un nuevo proyecto con otras personas. En sociedad con algunas personas. Y sobre todo, personas confiables. Muchos, puede ser que sea con vuestra propia pareja o alguien de vuestra familia. Te dicen que te liberes del pasado, que te liberes de pensamientos que ya no te valen, que ya no te sirven. Deja de pensar y deja de preocuparte por la situación que has atravesado. Que ha sido una situación complicada. Se aproxima un futuro muy enriquecedor. Deja de querer controlarlo todo. Las cosas van a llegar a tiempo divino. Muchos vais a trabajar en varios trabajos a la misma vez. Vais a tener varios proyectos a la misma vez. Y los retos que se te presentan van a estar a medida de tus capacidades. Así que adelante porque vienen cosas fantásticas a tu vida. Y toma de decisiones. Ten claridad para tomar buenas decisiones. Bueno, vamos a ver cómo están las energías ahora para las personas que estáis en una relación sentimental. Tú no te encuentras bien en la relación. No estás bien. En tu relación hay verdades a medias. Hay algunas cosas ocultas. Algunas mentiras. Se están haciendo algunas cosas por detrás. Pero la relación tiende a cambiar. Va a cambiar bastante. Va a cambiar bastante, bastante, bastante. Ahora mismo hay como terceras personas en la relación. Puede ser que sean familiares que estén creando malestar dentro de la pareja. Pero la relación cambia mejor. El hogar, la familia va a haber muchísima más armonía, muchísima más felicidad. Tú estás haciendo tus cambios internos. Tus cambios interiores los estás haciendo ya. La relación va a cambiar bastante. Va a haber muchísima más armonía en la familia, en el hogar. Vamos a ver. Bueno, para los que estáis viendo como que no avanza la relación, como que está muy parada, que te gustaría que avanzase. Va a haber una petición de matrimonio entre otoño e invierno. Los meses, principios de otoño, últimos, finales de otoño. Va a ser más bien en el invierno, finales de invierno. Va a haber una petición de matrimonio. O sea que la relación va a cambiar bastante, bastante. Vienen unos cambios muy importantes. Te dicen que tengas fe. Que todo va a salir bien. Muchos vais a hacer algunos estudios, algunas cosas. Te dicen que te alejes de alguna situación malsana que ahora mismo estás atravesando, la que estás, para que se te abran las nuevas puertas que se tienen que abrir en tu vida. Hay un cambio de casa. Te dicen que hagas salidas, que hagas salidas a la naturaleza y hagas algo de ejercicio. Las cosas van a cambiar bastante. Tu vida amorosa, romántica, cambia muchísimo. Y va a haber un viaje. Va a haber un viaje que también va a cambiar bastante la relación sentimental. Ese viaje va a ser muy positivo para vuestra relación de pareja. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tenéis ninguna relación sentimental. Tienes ahora como mucha energía. Va a haber entrada de dinero. Vas a conocer a una persona. Una persona un tanto mágica. Se va a desarrollar unos fuertes sentimientos de amor. Puede que la conozcas en una salida, en un viaje. Esa persona tenga que hacer un viaje para conocerte. Para conocerte. Puede que ya estés en comunicación con alguien. Una conexión muy fuerte. Una conexión maravillosa. Una conexión muy especial de amor. Vas a hacer salidas. Vas a quedar con gente. Vas a tener momentos de ocio, de salida, de quedar con gente. Muchos de los que estáis en pareja, estáis esperando que alguien del pasado, de una relación pasada, se comunique con vosotros. Os gustaría que eso se diera. Pero la persona que llega es una relación nueva. No es nadie del pasado. Te dicen que todo va a ir muy bien. Que las cosas van a ir fenomenal. Que no te preocupes. Tienes un viejo hábito de endeudarte que tienes que ser, que lo tienes que eliminar de tu vida. Hay una conexión con un niño, con un hijo, bastante fuerte. En el otoño va a haber cambios. Pero tienes que dejar de controlar las situaciones. Que te gusta mucho controlar. Menos control. Te dicen también que hagas algún cambio en tu dieta de alimentación y en tus horarios. Que respetes horarios de alimentación. Vas a hacer un viaje. Y te dicen que te alejes de alguna situación que ya no te sirve, que ya no te hace falta. Olvida a algo o a alguien. Para que las nuevas puertas de lo nuevo que está por llegar, llegue a tu vida. Que dejes paso, que dejes entrar lo nuevo. Pero aléjate. Aléjate de cosas que ya no te hacen falta en estos momentos. Hay algo aquí, algún tema relacionado con una hija. Algún tema que está por aquí, por medio, que hay que solucionar. Y las cosas se van a ir dando poco a poco. Poco a poco va a ir llegando todo lo bueno a tu vida. Y se van a ir abriendo puertas. Cuando dejes que las cosas fluyan, se van a ir abriendo puertas. En el otoño tienes los cambios que esperas. Y las cosas surgirán en el otoño. Esa nueva relación llega en el otoño. Bueno, espero que se te hayan podido aclarar algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.